¿Cómo estáis? Bueno, acabamos de acabar el evento, acabamos ayer a las casi 11 de la noche, ha sido una experiencia espectacular. Estoy muy muy contento de todo lo que vimos ahí, enhorabuena a todos los que estuvisteis porque fue una experiencia mágica. Si lo podéis dejar por aquí, por los comentarios de lo que habéis vivido, va a ser espectacular porque... Quiero que la gente viva esta experiencia, o sea, no os la podéis perder. Ya, como os dije, hasta el año que viene no va a haber más eventos, así que ya os anunciaré cuándo será la siguiente fecha del evento porque ahora vamos a tener que esperar un año para hacer al siguiente. Pero es que es tan mágico que no se puede explicar. Ahora preguntaban a algunas personas, pero ¿se puede explicar lo que dijiste? Es que no es lo que dije, es lo que se vivía ahí y lo que se sentía. Fue algo mágico, mágico, mágico. Por favor, todos los que estuvisteis ahí en el evento, dejad aquí abajo los comentarios de qué os pareció la experiencia porque realmente esa es una experiencia. Bueno, estoy grabando este vídeo porque estoy muy 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 contento porque abro plazas nuevas para mi mentoría privada. La mentoría privada de tres meses conmigo. Tengo miles, literalmente, de testimonios que están transformando su vida gracias a la mentoría privada de tres meses conmigo. Te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web para que veas los testimonios. Hay un montón de vídeos ahí de testimonios para que veas lo que lo que puedes llegar a conseguir. Y recuerda, vas a estar tres meses conmigo en un chat privado conmigo donde vas a poder hablar conmigo, preguntarme lo que quieras y luego sesiones en directo y en vivo conmigo por Zoom durante tres meses. Va a ser espectacular. Así que te dejo aquí abajo el enlace a la página web para que puedas inscribirte ya a la mentoría privada con Lain, la mentoría privada conmigo durante tres meses y nos vemos ahí dentro que empezamos dentro de muy 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 poquito. Así que nos vemos en la mentoría privada y una vez más, felicidades a todos los que estuvisteis en el evento que fue algo mágico. Me llevo una experiencia única, irrepetible y me llevo sobre todo mucho amor y mucha bendición de todas las personas que estuvisteis ahí. Así que nos vemos en el siguiente y nos vemos en la mentoría privada de tres meses conmigo. Porque si te gustan los vídeos que ves cada día, si estás leyendo alguno de los libros o no, no importa eso. Pero imagínate estar tres meses conmigo donde voy a ser tu mentor y voy a estar contándote todo lo que he aprendido en los últimos años para poder transformar mi vida y transformar la vida de... Pues ya han pasado por esta mentoría, la empecé a hacer hace como un año y medio o así y han pasado por las mentorías, pues a lo mejor, no sé, exagero, más de 6.000 o 7.000 personas. Y con resultados increíbles. Así que os dejo ahí abajo el enlace a la página web para que os podáis ya inscribir en la mentoría. Y no, no estoy cansado, me preguntáis si estoy cansado estos días. No, no, lo que tengo es un poco tocar la voz porque ayer, en el último momento, en la última canción, me puse a gritar y ahí fue cuando me fastidié la voz. Pero no, no, no estoy nada cansado. Me he levantado súper pronto, me he parado de hacer cosas en todo el día. O sea, la verdad que no me canso. O sea, yo hago cosas que hacen que mi cuerpo no se canse. Todas estas cosas también os las voy a explicar en la mentoría privada. Vale, o sea, muchas de las cosas, los que venís ahora del evento, lo que habéis vivido en el evento, visteis la cantidad de energía que tenía, ¿no? Y eso que hace 22, 20, sí, 20 y algo años, me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia. Pero en el evento les dije, ¿ves la energía que tengo? Que no paro y que... Y yo me tiré los dos días del evento sin comer. Eso muy poca gente lo sabe. Os voy a explicar más, ¿vale? En la mentoría privada os voy a explicar estos secretos que hago y para que los podáis hacer también. Así que, nada, te dejo aquí abajo el enlace a la página web para que te puedas inscribir a la mentoría privada y que puedas estar conmigo tres meses donde te voy a enseñar todo lo que sé para que tú puedas lograr todos tus sueños. Nos vemos en la mentoría privada. Aquí tienes el enlace. Vete a ver los testimonios que vas a alucinar y ese va a ser tu futuro. Los testimonios que vas a ver aquí, en este enlace a la página web de la mentoría, son tu futuro. Esos son los resultados que tú vas a tener porque esos son personas que empezaron como tú, un día como tú, que decidieron entrar en esta mentoría y en tres meses le dieron un giro a su vida y empezaron a tener resultados que antes ni siquiera podían llegar a soñar. Así que nos vemos en la mentoría, chicos. Que paséis un día espectacular. ¡Chao! Aquí te dejo el enlace. ¡Chao!